Con la ametralladora de Rambo, pa' ametrallar lo nuevo, eh Oye, yo tengo mi moña El mayor, con Gilles Produce y RK3 Ahora venimos currando, eh El mayor Oye, yo tengo mi moña, de lo coña Oye, yo tengo mi moña, de lo coña Ayúdos, no, ya Oye, yo tengo mi moña, no, ya, no, ya, no, ya No desafines, no desafines, no desafines, no desafines, no desafines Es que yo me veo bien, es que yo me veo bien Porque yo tengo mi moña, moña, moña Dame el look en lo que con la doña Amarrado por el cuello Oye, yo tengo mi moña De locoña De locoña Oye yo tengo mi moña De locoña De locoña Oye Ya que yo tengo mi moña, tengo mi pinta, nunca en cuarta, siempre en quinta Tú sabes que es lo que es mi hermanao, que en esta puerta bajamos pegados Me la luqué lo que es con la doña, me la luqué lo que es con la doña Porque yo tengo mi moña, te locoña, te ayudo soña Oye yo tengo mi moña, te locoña, te ayudo soña Fuey, el mayor, haciendo otra clasicada Con Hilo Produce y RK3, ahora venimos con Rango E, dile tú Hilo Produce, junto al mayor, clásico de los clásicos Con RK3 la bocina, DJ Ricky controlando los productos Gran velero record, J.O.L., Otaka Estudio, El Payaso, Biorri Salvatoli Saca, saca, saca leche, cuquito MR, la cabina musical, todos son míos, nemesis Kenia, la jefa, con su flow, malaguetón Aquí todos somos mayor, lo más fino, la Cuba 27 El Bebetón, con el flow, malaguetón